Buenas, mi nombre es Marían de las Salas, representante de la Mujer Rural en el departamento del Magdalena por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comunfar. En realidad nos entristece mucho esta situación que se ha presentado con nuestra compañera Maritza Quirós, una líder aguerrida, combatiente, una mujer luchadora, pacífica, que en muchas ocasiones nos representó no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional en cantidades de eventos, siempre luchando por el beneficio del campo, de la mujer rural, de los diferentes líderes representando y defendiendo los derechos humanos. Ante todo, pues a pesar y triste esperamos de que el gobierno nacional no deje esto así, de que se pongan la mano en el corazón y que no seamos más los líderes amenazados, que no seamos más los líderes asesinados, por favor, basta.